Para salud, la población adulta mayor es una población muy importante, que es en esta ocasión la población más vulnerable. Por esa razón, ya en los días previos venimos dando charlas a nuestros adultos mayores en todos los centros del adulto mayor del país, para que sepan cómo protegerse frente a esta enfermedad. Se les enseña a que la forma más importante de poderse cuidar, de poderse proteger de tener esta enfermedad es el lavado cuidadoso de manos, por lo menos entre 20 y 30 segundos, con agua y jabón. También se les enseña a que deben protegerse cuando estornudan o tosen, cubriéndose con el antebrazo, con la parte anterior del brazo, o con un pañuelo que puede ser descartable de preferencia. A parte de ello, también se les está recomendando que puedan difundir esto en sus familias. Nosotros, como medida regular, vacunamos contra el neumococo a nuestros adultos mayores y ya la gran mayoría de ellos han sido vacunados el año pasado. Vacuna que tiene validez hasta la actualidad, porque es solamente una vez cada 12 meses que debiera repetirse. Y para nuestros adultos mayores que aún no se han vacunado, estamos vacunándolos contra el neumococo para prevenir la neumonía, que es una de las complicaciones que se presentan en los adultos mayores. Todo lo que haga antes y después, tengo que lavarme bien las manos. Y si no hay agua y jabón, me lavaré con el gel.